Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Cuidado, no te dejes engañar por esta estafa. Tristemente, durante esta crisis mundial, algunas malas personas han querido aprovecharse del miedo y la desinformación para vender productos milagrosos y mentirosos para poder ganar dinero con ello. Un ejemplo de esto es la venta de productos milagro, los cuales supuestamente eran la cura para la nueva enfermedad. Y es que sí, siempre hay gente que quiere abusar de los demás. Es por eso que lo mejor para no caer en estas mentiras es estar bien informado. Y es que al día de hoy hay muchas estafas. Y para prueba de ello, una en la cual están cayendo miles de personas. Y es que en los últimos días en el internet se están vendiendo las jaulas Faraday, las cuales prometen proteger a los usuarios de los peligros del 5G. Recordemos que el año pasado la gente estaba muy emocionada por la llegada del 5G, lo cual nos iba a permitir conectarnos a una velocidad bastante rápida. Y esto iba a tener muchas y muy buenas utilidades, como descargar una película completa en calidad HD en tan solo unos segundos. O incluso que un doctor estuviera operando a distancia, esto con ayuda de un robot, el cual podía obedecer sus instrucciones en tiempo real, sin ningún retraso. Pero gran parte de la emoción se vino abajo cuando llegó la nueva enfermedad, y a la vez comenzó a circular una teoría en la que relacionaban la nueva enfermedad con esta nueva red. Es por eso que incluso en varias partes del mundo, hubo personas que se asustaron tanto, que incluso empezaron a quemar las antenas 5G. Sí, a ese nivel. Es por todo esto que aquí está el fraude. Ya que algunas malas personas, tramposas y delincuentes, están aprovechando esta creencia infundada de que el 5G es peligroso, para vender supuestas soluciones que aseguran proteger de los peligros de la red 5G. Y es que, por ejemplo, en Amazon, se pueden encontrar varios anuncios de supuestas jaulas Faraday, que afirman bloquear entre el 90 y el 95% de la radiación de la red 5G. Estas jaulas se le ponen a tu modem, y supuestamente, así como te protegen, a la vez prometen no afectar la señal de tu internet. Los precios son de entre 50 a 150 dólares, lo que ha convertido a pesos mexicanos es entre 1.000 y 3.000 pesos. Lo que supuestamente hace la jaula es mantener en su interior las cargas electrostáticas. Pero realmente, según investigaciones, no sirven de absolutamente nada. Y no solo eso, sino provocan que la señal Wi-Fi del modem tenga fallas y sea de mala calidad. No solo no protegen, sino prácticamente bloquean la señal Wi-Fi, es decir, te quedas sin internet. Ahora bien, la jaula Faraday fue inventada en 1836, y consiste en una caja protectora de metal que bloquea las señales electromagnéticas. Para ejemplo de esto, los microondas. La caja nos protege de las señales, pero en el caso del modem es algo completamente diferente. Ya por último, según expertos, si ya no quieres tantas ondas inalámbricas en tu vida, o mínimo en tu casa, pues hay tres opciones. La primera, es que tengas internet con cable y no con Wi-Fi. La segunda, es que cada vez que quieras internet, prendas tu modem. Y cuando no lo quieras, lo apagues. O la tercera, que mejor no tengas internet. Es así que no te engañen. Una jaula Faraday para tu modem, en este momento, no te sirve de nada. Además, para empezar, en la mayoría de países, la red 5G ni siquiera ha llegado. Es así, que no caigas en esta estafa. Además, para que no tengas dudas, te voy a presentar a continuación, qué es realmente la red 5G. Actualmente, todo el mundo habla de la red 5G. Esta nueva tecnología móvil, que está envuelta en varias teorías conspirativas, pero que según expertos, va a cambiar el mundo. Y va a lograr que todos estemos conectados, todo el día, todos los días. Y es que el mundo va avanzando. Y también avanza la tecnología. Y el 5G ya está aquí, y está para quedarse. Pero, ¿qué es exactamente la red 5G? Bueno, se llama 5G, porque es la quinta generación de redes móviles que conocemos. Sí, es la quinta. La primera es la red 1G, la cual es la más antigua, y es de aquellos primeros teléfonos móviles, que solo permitían hablar. Después llegó la segunda generación, llamada 2G, la cual introdujo los SMS. Sí, los mensajes de texto. Y quisieron que nuestro teléfono, se convirtiera ya en un pequeño smartphone. Es decir, un teléfono inteligente, ya que la comunicación era más amplia. Después llegaría la tercera generación, 3G, que por fin incorporó la conexión de internet a los teléfonos. Y después llegaría la cuarta generación, la 4G, llamada Banda Anche, la cual mejoraría por mucho la velocidad del internet, y la que permitió la reproducción de videos en tiempo real, el llamado Streaming. Sí, gracias a 4G podemos ver Netflix. Además, la 4G también trajo la realidad aumentada. Pero ahora llega la quinta generación, la 5G, la cual permitirá navegar hasta 10 GB por segundo. Para que te des una idea, 10 GB más o menos son 10,000 megas. Y actualmente la mayoría de gente navega entre 10 a 100 megas por segundo. Y ahora con la tecnología 5G, van a navegar a 10,000 megas por segundo. Sí, un cambio realmente brutal. A esa velocidad, podrás descargar una película completa en cuestión de segundos. Algo que actualmente tarda minutos o incluso horas. Además, la red 5G casi casi elimina la latencia, el cual es el tiempo de respuesta de la red. Y es que la latencia, es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red. Y es un factor clave en las conexiones de internet. Y es que según los especialistas, la latencia podría reducirse a solo 5 milisegundos. Y es que en un segundo, hay mil milisegundos. Es entonces que imagínate la velocidad. Es brutal. Ya que la latencia se bajará a 5 milisegundos. Una velocidad tan rápida que la hace imperceptible para las personas. Lo que significa que nos vamos a poder conectar casi casi en tiempo real. Esto es algo muy importante, porque puede ser que un doctor esté operando desde otro país a un paciente grave, gracias a un robot y gracias a la velocidad del internet. Y es que gracias a la conexión, el doctor podrá actuar en el momento. Además, la gente podrá manejar autos a distancia. Y lo mismo máquinas. E incluso se podrá trabajar con robots. La agricultura. Ya que todo se podrá hacer en tiempo real. Ahora bien, ya vimos que va a aumentar la velocidad. Y va a disminuir la latencia. Pero también va a aumentar de manera brutal el número de dispositivos conectados. Y es que actualmente la red solo soporta cierta cantidad de dispositivos. Porque si no empieza a tener fallas, o disminuye la velocidad. Pero con la red 5G, vehículos, robots industriales, máquina ya pesada, electrodomésticos de casa, etc. Siempre podrán estar conectados todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. En tu casa, tu lavadora, tu horno, tu nevera, tu microondas, tus luces, tu computadora, tu tableta, tu teléfono, y todo lo que te imagines, podrán estar conectados a internet todo el tiempo, todos los días. Y tu red no se alentará. Y la respuesta será bastante rápida. Ahora bien, ¿cómo es que trabaja la red 5G? Bueno, al igual que con telefonías celulares previas, como la red 1G, 2G, 3G, 4G, la red 5G depende de las señales que envían las ondas de radio. Que son parte del espectro electromagnético, transmitida entre una antena o torre de comunicación a tu dispositivo. Y es que, aunque no te des cuenta, todo el tiempo está rodeado de radiación electromagnética. Desde señales de radio, televisión, hasta todo tipo de tecnología, incluidos los celulares. Y esto de manera artificial creado por el ser humano. Porque también hay fuentes naturales como la luz solar. Pero, como la red 5G utiliza ondas de frecuencia más altas que las redes previas, y como sus ondas viajan a distancias más cortas a través del espacio urbano, la red de 5G requieren más torres de transmisión que las tecnologías previas. Y deben estar posicionadas más cerca de la superficie terrestre. Es así que, si queremos tener red 5G en todo el mundo, tendrá que haber más torres, más satélites y todos ellos más cercanos a las personas. Es por eso que aquí viene el pero. La red 5G preocupa porque puede causar riesgos a la salud. Y es entonces que nace la pregunta. ¿Realmente es peligrosa la red 5G? Bueno, siendo claros, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno de nivel 2B, lo cual es algo muy genérico. Esto es porque no se ha comprobado que la red 5G cause cáncer, pero tampoco se ha comprobado que no lo cause. Yo lo sé, suena preocupante esto, pero en ese mismo nivel 2B se encuentran cosas como vegetales en escabeche y talco, los cuales no se ha comprobado que causen cáncer, pero tampoco se ha descartado. Pero aún así se cree que su riesgo es muy bajo. Incluso para la OMS en cuestión de salud, las bebidas alcohólicas o la carne procesada es mucho más peligrosa que la red 5G, ya que están en un nivel más alto. Es así que, sin embargo, a pesar de que la OMS y otras organizaciones especializadas en eso, han afirmado que los estudios realizados no son convincentes y que no hay ninguna prueba de que la red 5G aumente el riesgo de alguna enfermedad, otras organizaciones, en cambio, están pidiendo que se hagan más pruebas. Por ejemplo, la ONG Ecologistas en Acción emitió recientemente un comunicado en que era urgente hacer investigaciones especializadas con la red 5G antes de que se pusieran. Para evaluar los daños. Es así que el tema todavía es polémico y discutido. Pero la mayoría de expertos están seguros que la red 5G no es tan peligrosa como algunos la quieren hacer ver. Y por otro lado, que traerá más beneficios que problemas. Ahora bien, entra otro debate. Es genial que todos estemos conectados incluso con nuestras casas y vehículos. Pero eso también nos quita la libertad. Y también es polémico por la seguridad. Y es que te explico. La libertad, porque con la red 5G todo ya podrá estar conectado a la red, incluso tú. Y en segundo lugar, porque cualquiera que pueda hackear tu sistema tendrá también toda tu información. Y es que imagínate si hay gente que logra hackear las cámaras de seguridad ahora que ya cualquier sistema esté conectado a la red, un especialista podrá hackear todo de ti. Desde tu carro, tu casa, tu horno de microondas, tu teléfono, etc. Es así que ahí está la polémica. ¿Qué tan segura en salud es la red 5G por la cuestión de la radiación? Y si realmente vale la pena pagar nuestra seguridad y nuestra libertad para tener esa increíble conexión que nos permite estar conectados todo el día, todos los días. Yo en lo personal creo que el mundo está cambiando y las tecnologías avanzan mucho, mucho, mucho todos los días. Y todo tiene un lado muy bueno, pero también un lado oscuro. Y debemos de estar pendientes de eso. Y la verdad, no me imagino en qué mundo vivirán mis nietos. Y en lo personal, si las pusiéramos en una balanza, yo prefiero la libertad que la tecnología. Ya por último, actualmente, toda Corea del Sur ya está conectada por la red 5G. Y también actualmente, otras naciones están haciendo pruebas, desde Reino Unido hasta México. Es así que este cambio parece que no se va a poder parar. Pero debemos de andarnos con cuidado, ya que algo muy bueno podría convertirse en algo bastante peligroso. O dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal, llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.